Se pueden comunicar con la chimichanga en nuestra página de Facebook De a donde nos lleve la chimichanga Va de nuevo, me puse muy nerviosa Me duele mucho el culito, Tuli La verdad me duele bastante Desde que hasta acá 7 mangos 7 mangos, 7 puntos, 3.40 Ay que chotada, ay que chotada, ay que chotada Hola, me acaban de cobrar el teléfono Tienen agendas que coman ese lobo ya sin hacer Negras, que cosa tienen más que las blancas? Bueno, tienen todo, tienen culo parado, tienen testa parado Ahí va, estamos al aire, ya hemos salido Desastroso, por tu fucking mearchicul Igual te quiero, ahí te toque, mirá Dale, bueno, ya sí, la ponemos serios, la ponemos serios después de tanta boludez Son las 8 y 3 pm El tiempo está nubloso, lo sé porque estaba afuera, no fue en ningún lado Llovió un poqu... ¿Cuál era? A las 8.03 te la pongo Damos el honor ¿Cómo, cómo? Presentamos con un gran aplauso Y con mucho amor A la señorita Agelén Sechel Es vivo, todo es vivo Llegada Something in the way, she moves me I don't want to leave her now You know I don't live on how Something in the way, she moves me I don't want to leave her now, you know I believe in her You're asking me if my love rose Well I don't know, I don't know You stick around and it may show I don't know I don't want to leave her now And Aye, with her view of Middosa, I'll show you the microphone Nacho, music Music in the background Music in the background That's a beautiful song I don't think I'm listening to it now I feel inside of me Obviously the song, it's clear Well, are you prepared? I'm very prepared A me dice a Masaya no estás preparada ¿Por qué? Porque se te ve el miedo Si Porque ¿Estás preparada? Si Bueno, la pregunta es Si tuvieras que comer entre caca, semen y vómito, ¿qué comerías? Music in the background Music in the background Music in the background Hay que aclarar, la caca es de Gaspo El semen es de Nacho y el vómito es mío, eh Music in the background Because I'm going, I'll enjoy Music in the background Music in the background